Me gusta mucho a Rocío, me parece. No, ¿cómo? ¿Qué importa? A ver, te gusta la vez, no a la madre. Me encanta. ¿Le encanta? ¿Le hablaste con Gladys? Sí. Me encanta, mi mamá. Gladys quiere ganar a Ferragut. Sí. A la Ferra. La Ferra y Rocío son amigas. La Ferra y Rocío son amigas. Sí, sí, esa es a la Ferra. Igual yo la escuché a tu mamá decir, no, pero este picoteo en todos lados, como que te agarraba acá. Que tenías una cada noche, sí. ¿Y cómo manejas el quiebre? Antes, después vino el quiebre y la charla esa que dijimos, bueno, si nos vamos a conocer, conozcamos. ¿Y cómo vamos a manejar el tema de las giras? Porque viste que ahora una foto con una pendeja ya te aparece. Ya, ya. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Te gusta poner una pendeja con una minosa? Una pendeja, ser un chico joven. Ya, ya, ya pasó. Mirá lo que le pasó a Pico Mora, una foto con una chica, lo que sea. No es la pendeja esa. Bueno. Ya me pasó, ya me pasó. ¡Sin Filtro! ¡Era y bien, bueno! Bienvenidos a Paula Sin Filtro. ¡No, no, no! Segundo amor, segundo amor. Pero pará, ¿cómo lo va a manejar? ¿Celosa ella? Un poquito celosa, sí, pero ya me pasó. Ya fui a tocar, hice una gira hace dos fines de semana. ¿A quién tocaste? Nada, fue. Ah, fuiste a tocar. Contra Lala, con mi grupo, que aprovecho y te cuento. Sí, con Parrocha. Una primicia, una bomba, muy copada, que si Dios quiere, estamos ahí arreglando todo. Si Dios quiere, el viernes, como el programa va a ir en vivo, existe la posibilidad de abramos contra Lala el programa. Con música en vivo. Y vas a hablar de los quilombo de la bomba, tú, tú, vas. No, basta, basta. Qué bueno, tú, por favor. Aguanta, me gusta. Basta todo el competicio. Pero pará, ¿y qué pasó el fin de semana? ¿Fuiste a tocar a dónde? Fui a tocar, no me acuerdo de dónde. Yo ni me acuerdo de la verdad, soy Río Cuarto. Cuál importa. Y también, subí a una chica, ponéle a sacarse una foto. Yo siempre fui muy de estar par par con el público. No abraces más a la gente. Porque en Córdoba... ¿Querés foto? Así, por ejemplo. En Córdoba se acostuma mucho a tener contacto con tu público que te va a ver. Y vienen a sacarse una foto y obviamente yo soy muy dado, me abrazo, me tengo la mejor con la gente. Y vino a ponerle a una chica, no sé, ni me acuerdo, se sacó una foto y después se la mandaron al toque, al Twitter, mirá el bombito acá con una mina. No sé qué, a Debrito. Oye, oye. Si una vez pasó con un fanático. Y Debrito le manda retweet. No pasó con un fanático también. No, 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 que era un fan. Que dijo que era tu novio. Bueno, ese le había trucado, había usado una foto con un fan para decir que era él. Pero pará, tuviste un arranque de celos de Rocío. Yo lo vi. O sea, antes de comenzar uno de los programas grabados la semana pasada, estaba todo armadito para la sentencia y estaban ellos dos a un costado, papá, papá, disculpe. O sea, plena discusión de celos. Pero no sé por qué era. Pero a vos te grita tu bailarina, te grita tu mujer, te grita tu vieja. Yo sé por qué fue. Fue por una pareja que él tiene celos, una persona que está en el medio entre la chica Rocío y vos. ¿Quién es? Acá decidí no, no vengas con la chica. Sí, no, no lo puedo decir. Es el chico que está saliendo. Pero los que están ahí atrás son los que están ahí atrás, chicos. Sí, estamos bien. Yo tengo el plano. De esta gente ahí atrás es el señor Canoso. Especa de la casa de mi padre. Tipo teatro. Y los veo de ese lado. Sí, papá, bueno, pero... Y los veo acá también. Es impresionante. Es el ahora. Fijate que están, no me enfocás, no sé quién cámara puede enfocar. Fijate que están ahí, están los mismos que están acá atrás. Sí, papá. ¿Qué te sigue, Nazoria Sombra? No, no, papá que viajó desde Córdoba para venir a hacernos el aguanto hoy con el reggaetón y bueno, no, vamos en vivo. Mirá, ¿ves? Esas dos personas son las mismas que están en esta foto de atrás. Tal cual, tal cual. Fíjate, eh. Alcoyana, alcoyana. Alcoyana, alcoyana. Pero volvamos. Volvamos, el ataque de cero, ¿por qué fue? Fue por una pareja, una ex pareja de Rocío. No, yo no sé de qué día hablará él y de qué día habla Ronen. O sea, como no sé qué fue por eso. Tienen muchas. Sí, bueno. Muchas días y vueltas ustedes, ¿no? Somos jóvenes, somos... ¿Pasionales? Sí, sí, sí. Sí, pero como son jóvenes y pasionales, el amor es para pasarla bien también. Total. Viste, y si al principio ya un mes de novio, ya arrancan peleándose, chicos. No, no son, pero es como un histeriqueo, un histeriqueo así. Es un ajuste de tuerca. Hay que pasarla bien. Bueno, ¿cómo está tu santa madre?